Estación Fabio Badrit de la Universidad de Costa Rica. Este proyecto de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica forma parte de un programa de investigación del bosque premontano. Centro infantil de la sede de Guanacaste que inició sus labores en el 2006 con 40 niños y niñas de 2 a 5 años. Suenan las guitarras y el acordeón. Sin duda es 30 de agosto y estamos en San Ramón. Y ya los devotos acompañan al santo patrón. Y ya en el atrio del templo se escucha el poema de Carlomán Huaraya que es una singular devoción. Mi nombre es Alfredo Villalobos y tengo un año exactamente de trabajar en el informativo desde el primer día que arrancó este informativo universitario. Se trata del Código Carrillo de hace 163 años. He trabajado con mucha alegría dándole cobertura a lo que es sedes regionales y recintos. Reciben capacitación en manejo y cría de gallinas en la granja avícola de la estación Fabio Baurit de la Universidad de Costa Rica. Cuando usted visita las colecciones de arqueología de la Universidad de Costa Rica tiene un encuentro con el pasado. La compañía de danza folclórica Guanacaste nació en el 2002 en la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Mira, he aprendido muchísimo. Y he aprendido primero que todo a hacer un poco televisión porque desconocía este género que es televisión. Y además he conocido a muchas personas muy lindas, muy hermosas y muchas experiencias que me ayudan a crecer como persona. En la actualidad, 225 niños y niñas asisten a las instalaciones ubicadas en Liberi Santa Cruz. Estudiantes y profesores de la carrera de laboratorista químico en el distinto de Grecia impulsan un proyecto de investigación que monitorea 30 fuentes de agua que abastecen escuelas, colegios y asadas en comunidades de Grecia. Y hay tantísimos proyectos e iniciativas interesantes que están por venir. Yo diría que este informativo, lo mejor, está por llegar.